Seguimos con más de Puerto Rico Gana y ahora, señoras y señores, estamos listos. Nos vamos con las carreras de neverita que a usted le encanta. ¡Son un palo! Eso viene ahora y yo tengo 200 dólares para el ganador. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Oye, esto te va a gustar. Mis amigos de DirecTV te dan un súper bono. Si te cambias ya, hazlo y te llevas bonos de hasta 250. También te instalan rapidísimo en solo 48 horas. Llame y aprovecha que es por tiempo limitado. Llama, mira ahora mismo, llama ahora mismo. 787-620-5220. Ya lo saben, dile que te den el bono de hasta 250 dólares de Puerto Rico Gana y cámbiate hoy a DirecTV 787-620-5220. Bueno, mis amigos, y ya están preparados, señoras y señores. Están los hípicos en la parte de atrás, están los jokies. Vamos a ver, vamos a ver la parte posterior. Y ahí están, señoras y señores. Pepe, están preparados los jokies. Ellos dicen que están listos. Vamos con el número uno. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Denzel. Denzel. ¿De qué pueblo viene Denzel? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Denzel, ¿cómo se llama su yegua caballo? Se llama El Rayo. El Rayo. Ahí está. El Rayo. Para San Lorenzo, Puerto Rico. Mire, Denzel, ¿usted alguna vez ha corrido caballo allá en San Lorenzo? Que yo me acuerde, ¿no? Que se acuerde, ¿no? Si no se acuerda usted, imagínese. Bueno, voy ahí con Samuel. Samuel, el número dos. Samuel, buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Oye, Samuel, ¿usted alguna vez ha corrido caballo? No. Mire. Mire. ¿Y Neverita ha corrido alguna vez? Sí. Ah, esa sí, ¿verdad? Detrás de la Neverita, ¿verdad? Ok. Yo en casa. Ok. ¿Cómo se llama su caballo, Samuel? Candivé. ¿Cómo se llama? Candivé. Candivé. ¿Por qué ese nombre? Porque en el padrón del comandante hace mucho tiempo se murió una yegua que se llamaba así. Ah. ¿Cómo es, Moncho? Vuelve Candivé. Vuelve Candivé. Como dice José Fonseca. Ah, Vuelve Candivé. Bueno, Raúl por ahí. Raúl, buenas noches. Raúl. 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 Raúl Lugo. Saludo. ¿De dónde viene, Raúl? De Juanadía, del barrio Jacagua. Del barrio Atagua. Bienvenido. Raúl, ¿y cómo se llama su caballo, yegua? ¿Cómo se llama el caballo usted? Oh, la yegua. Mercedes. Mercedes. ¿Y por qué le puso Mercedes? ¿Por qué Mercedes? Oh, porque este... Que mi tía era siempre... Mi tía siempre era repugnante y hacía... Ay, Dios mío. ¿Cómo? ¿Supia está viendo esto? Próximo. Próximo. Quítale, quítale el micrófono. Ay, Mercedes. Ay. Vamos con el cuatro. Nequiel. Nequiel, ¿cómo está? Bien. No me diga que usted también tiene una tía repugnante. ¿Cómo se llama su caballo, yegua? ¿Cómo se llama su caballo? El poderoso. El poderoso. Está bien, nos vamos con el poderoso. Ay, estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, señores y señores. Y ya está con nosotros. El más que factura en Telemundo. Gana más que el productor. Gana más que el animador. El de la funda. Gana más que el director. Arriba que Quique. Inclusive, el sueldo del gana más que José Cancela. Con nosotros, Moncho Núñez. Moncho. Buenas noches, buenas noches, mi gente. Luego de ese lunes espectacular, donde se llevaron 300 dólares gracias al tiro de Mayita, venimos ahora con las carreras de las neveritas. Me gustó como narraste, oíte. Está encuadrando, está encuadrando. Tú tienes ahí por ahí el control. Mira, yo tengo el control aquí que para dar una repetición, por si acaso hay un final cerrado. Por si acaso, si hay un empate, esto estaba cerrado. Claro, claro. Lo tengo aquí. Bueno, señoras y señores, están cuadrando a la una, a las dos, a las tres. ¡Nos fuimos! ¡Fui! En esos primeros metros, la parte de afuera, trató de irse el poderoso, pero viene adelantando. Ahora vuelve Candy B en el carril número dos y pasa a la delantera. Faltan 250, vuelve Candy B. Despega cuerpo y medio por dentro el rayo. Viene adelantando y pasa al segundo lugar. Vuelve Candy B, se mantiene por dos. Vuelve Candy B, consiguiendo la victoria. Y Samuel se va a ganar 200 dólares. Espérate, yo vi eso ahí, cabeza con cabeza. Le voy a, con el control de DirecTV, le voy a verificar para ser justo. Hay que ser justo. Déjame verificar. Le voy a dar un poquito para atrás. Vamos a darle rewind, rewind. A ver si vuelve a ganar. Déjame verla, déjame verla. Ok. Ahí, vamos a ver, déjame ver. Este. Ahí, ahí. Déjame verla ahí. Ahí, ahí. Rápido funciona ese sistema. Mira. Stop, maestro. Ahí, le voy a dar stop. Ahí. A mí lo más que me impresionó fue que Mercedes se quedó atrás. Vamos a darle play. Play, dale. Mercedes le arrancó. La tía tiene que estar riéndose. No vacile. Ahí está. Ya no vuelve, Candy B. El ganador definitivamente. Se llevó 200 dólares. Muchas felicidades, mi amigo. Muy bien. Samuel. Samuel. Samuel con Candy B. Samuel con Candy B. Así que, Samuel, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno. Qué bueno que se llevó los 200 dólares. Y mándanos un saludito, Raúl, a tu tía Mercedes. Ok. Y ahora, no, son bromas, son bromas. Nos vemos por la casa, Quique. Son bromas, mía. Mira. Nos vamos con el próximo juego, señores y señores. Nuestra buena gente de McDonald's, JD. El segmento más sabroso gracias al app de McDonald's Latinoamérica. Óyeme, hoy te quiero decir que si no has bajado la aplicación de McDonald's Latinoamérica, no estás en nada. Esa aplicación tiene todo lo que necesitas. Cupones, McDelivery, mapa de los restaurantes y hasta el Club VIP de Automag. Si corres y bajas la aplicación de McDonald's, si corres y bajas la aplicación ahora mismo, puedes aprovechar los cupones que tienes disponible. Mira. Como este de dos combos de Big Mac con mozzarella stick. Por solo $9.99. Yo la bajé hace rato. Yo también la bajé, Alex, y uso todos los beneficios que tiene. Así que aprovecha que todo esto está disponible. Descárgala hoy en McDonald's Latinoamérica. Quiero que todo el mundo mire el Memory Gigante. Quique, mira. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. Acuérdese dónde está el McFlurry, dónde están las papitas, dónde está el Combo 1, dónde está el Combo 2, dónde está... Verifique a ver en su casa. Y yo vengo por aquí, la que sí tiene que adivinar. Venga por aquí. ¿Quién es el participante? Lo tenemos allá guardadito. Venga para acá, mi amiga. Hola. Melissa, ¿cómo está? Hola. Melissa, ¿de dónde viene usted? New Jersey. New Jersey. Sí. Ok, mire, Melissa, mire para allá, para que la vean allá en New Jersey. Hola, chicos. Sí. ¿Con quién andas? Con Soraya. Ah, con la amiga de Luis. Con la amiga... Sí, porque es la abuela de mi nene. Ella es la abuela de su nene. Sí. La amiga de Luis. Que son amigos de amistad, pero amigo, amigo. Exactamente. Y Luis le ha dicho alguna vez, qué sé yo, pero ella como no... ¿No? Usted es bien amiga, entonces son bien amigos, usted y ella. Sí, sí. En serio, no hay nada ahí. No. ¿No? A mí no me metas ahí. No es broma. Mira, mi amor, Melissa, yo tengo 40 dólares por cada sello que usted aparezca. Por cada... Por cada... Un ejemplo, si ahí están las papitas, usted sabe dónde están las papitas. Por cada uno que aparezca, yo le voy a dar 40 pesos. Le voy a dar 10 segundos ahora para que mire. 10 segundos, adelante. Sello oportunidades. Sí. 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 Memoria fotográfica. Tiempo. Tiempo. Melissa, ahora sí, mírese para la cámara de nuevo, porque ahora las chicas van a estar virando, van a estar virando ahí. Y entonces, Melissa, venga para acá. Venga para acá, que le voy a decir algo. Sí. Usted mire para esa cámara ahí, porque ahora van a estar... Ellas están moviendo todas las fichas y usted me va a decir, Melissa, un ejemplo. Alex, el número 3 con el número 2 o el 1 con el 16. El que usted quiera. Ok. Entendió, ¿verdad? Por cada una, por cada una que usted acierte, yo le voy a dar 40 dólares. ¿Está bien? Ok. Ok, perfecto. Ya estamos, chica. Melissa, venga para aquí al lado mío. Ok. Buena suerte. ¿Cuál con cuál? ¿Qué número con qué número? Número 4 con el número 10. Número 4 con el número 10. ¿Lo puede decir en inglés fácilmente? Esto es lo mío, el inglés, Melissa. No, no. ¿Cuál, Melissa? ¿Me puede hablar en inglés? Eso es lo mío, Melissa, cualquier cosa. Si se siente más cómoda. Ok. Número 14. Número 14. Número 14. Número 14. Número 14 con el número 4. 14 con el... Oh, God. Con el 4. I thought it was going to be there. ¿Qué? ¿Qué? I thought that one was going to be there. They were going to be both the same. Ah, good. Ok. Yes, yes, yes. You said to talk to your English. Yeah, yeah. Next, next, next. ¿De qué da? For opportunity. For opportunity. Oh. Come on, come on. All right. Number 11. 11. 11 with 5. Con el 5. No, no. Right there. Con el 5. Yeah, I said 5 already. No. Ok. Opportunity. Come on. Go. 11 with 4. 11 con el 4. Yes. 11 with a 4. Yes. 14 dollars. Yeah. ¿Cuántas le quedan? 2 más. Come on. 2 more. Ok. Number 12 with number 5. ¿Cuál? Number 12 with number 5. 5. No. One opportunity. Ok. Number 16 and 1. Number 16. Ajá. And number 1. Number 1. Yes. ¿Cuánto se ganó? 80 dólares. ¿Dónde están las papitas? ¿Se fueron para allá? El 11. Fue otra vez, el 11. Se llevó los 80 dólares, mi amiga. Thank you. Thank you. Gracias por haber estado con nosotros. Voy a una pausa. Vengo allá. Este Puerto Rico gana. Mire, cuéntame lo de Luis y su amiga allá. Acá ahora que nos vamos a... Nos vamos ahora a pausa. Cuéntame. Cuéntame.